Julio Alemán, actor de origen michoacano, fue uno de los últimos grandes representantes del cine de oro mexicano, iniciando su carrera en el teatro a principios de la década de 1950. Participó en más de 150 largometrajes y pasó a la historia por formar parte de la primera telenovela en nuestro país. Sin embargo, ninguna escena, libreto o producción se comparan con lo que vivió en la realidad al asesinar a otro hombre por amor. En la década de 1960, conoció a quien se convertiría en el amor de su vida, Esperanza de la Paz Gottes Martínez, apodada Goru, con quien compartiría el resto de sus días. El cariño que le tenía era tal que Alemán se convirtió en asesino con tal de protegerla. El día que Julio Alemán asesinó a un ladrón en defensa de su esposa. En 1970, Julio Alemán formó parte del elenco de la película El ídolo. Durante la grabación, el actor del cine de oro se vio obligado a regresar a casa para recoger una camisa perteneciente al vestuario que por error había olvidado. Al llegar a su hogar, se enfrentó a una escena que superó por mucho cualquier ficción de la que el actor haya sido parte. Dos ladrones tenían amenazada a su esposa en su propia habitación. De acuerdo con lo reportado por la prensa de la época, la mujer estaba siendo amenazada con un desarmador y una tabla con clavos, mientras los ladrones exigían el dinero y todos los objetos de valor con los que la familia contaba. La pareja guardaba el dinero y sus joyas al interior de una caja fuerte, la cual contenía también en su interior una pistola. Tras las amenazas, Esperanza les indicó que ahí se encontraba el botín que buscaban. Sin embargo, durante un descuido de los ladrones, la esposa del actor tomó el arma. Al percatarse de esta situación, Julio le quitó la pistola e intentó por su cuenta mediar la situación, advirtiendo que dispararía en caso de que alguno intentara huir con lo robado. Palabras que uno de ellos ignoró, por lo que intentó escapar. No obstante, Alemán jaló del gatillo quitándole la vida. Cuando las autoridades arribaron a la zona, el hombre ya estaba muerto, por lo que el actor enfrentó a la justicia, aunque en ningún momento ingresó a la cárcel, ya que se comprobó que dicha acción fue en legítima defensa propia, lo anterior gracias a las armas que portaban los ladrones y las amenazas hechas contra Esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!